1, 2, 3, 4 No dejabas de mirar Estabas sola Completamente fecha Y sensual Algo me arrastró hacia ti Como una ola Me fui y te dije Hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos Caí en la trampa Casaste al aprendiz De seductor Y me diste de comer Sobre tu palma Haciéndome tu humilde Servidor Amiga Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano Paloma Pobre tonto Ingenuo charlatán Ingenuo charlatán Que fui paloma Por querer ser Por querer ser Gavilán Oh-oh-oh-oh Música Fui bajando lentamente Tu vestido Tu vestido Y tú no me dejaste De hablar De hablar Solamente suspirabas Te necesito Te necesito Abrázame más fuerte Música Al muñarte me sentí Desengañado Música Solo me dio frío Tu calor Lentamente te solté De entre mis brazos Música Y dije Estarte quieta Por favor Amiga Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano Paloma Pobre tonto Ingenuo charlatán Que fui paloma Por querer ser Gavilán Por querer ser Gavilán Amiga Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano Paloma Pobre tonto Ingenuo charlatán Que fui paloma Por querer ser Gavilán Música 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 Música